Hola que tal mi gente hermosa, mis cibernáticos, a esta hora a través desde tu canal favorito y lo más pila y TV, te contamos todo lo que pasa con nuestros artistas y la farándula internacional, les cuento que el festival de Viña del Mar, zanja debate sobre peso pluma y confirma su show, pese a las críticas, les cuento que el canal estatal TVN, que transmitirá el evento junto al privado, Canal 13, pidió el martes bajar al artista del cartel, uy uy uy, de que se trató todo esto y por que quieren envolver al artista en esta polémica, te lo contamos todo, que ya está hasta el final, deja tu like a este video, en este es tu canal favorito, lo más pila y TV. La organización del Festival Internacional de Villa del Mar, zanjó este miércoles el debate sobre la participación del cantante mexicano Peso Pluma y ratificó el show del primero de marzo, pese a que la TVN de Chile había pedido suspenderlo por, en su opinión, promover supuestamente el NARC Cultura en sus canciones, al parecer. El comité organizador del certamen, uno de los principales y más longevos escenarios de la música latinoamericana, determinó, tras una reunión de varias horas, que no existe argumentos jurídicos ni contractuales para revocar la participación del artista. El canal estatal TVN, que transmitirá el evento junto al privado Canal 13, pidió el martes bajar al artista del cartel y dijo que la televisión pública debe promover los valores democráticos y los derechos humanos y no puede compartir o transmitir ni fomentar repertorios alusivos supuestamente a cosas indebidas. Es deber de toda la sociedad y así como de las instituciones públicas y privadas tomar las medidas necesarias y estrategias para entregar señales inequívocas en materia como cosas que no van al margen de la ley, añadió el canal, que también forma parte del comité organizador junto al Canal 13 y la municipalidad de Viña del Mar a 100 kilómetros de Santiago. La controversia comenzó la semana pasada cuando el sociólogo chileno Alberto Mayor cuestionó en una columna de opinión en la web de Radio Bio Bio que se destine fondos públicos para un artista que elogia épicamente la vida indebida en sus canciones. Se refiere a los lujos que procura tenerle joven, alude a hacer cosas íntimas y a presumir dinero. De 24 años, Hassan Emilio Candel Aija es el cantante de reggaetón, track latino y corridos tumbados, un subgénero que combina la música urbana y la música regional mexicana, cuya fama se ha disparado en los últimos años principalmente entre jóvenes. Ese es el verdadero nombre de la artista revelación Peso Pluma. En 2023 fue el quinto artista más escuchado a nivel global en Spotify con su canción Ella Baila Sola, que interpreta junto a Eslabón Armado, que fue la quinta más reproducida de la plataforma. En sus letras habla del amor, el poder, las riquezas, pero también hace referencia a cositas, a sustancias prohibidas y a reconocidos personajes de México que no hacen las cosas bien. La organización del Festival de Viña agregó en el comunicado de este miércoles que la música de Peso Pluma, además de millones de escuchas en todas las plataformas, estará presente también en el importante escenario, siendo confirmado el día de ayer para Coachela, uno de los tres festivales más grandes del mundo. El debate sobre la participación de la estrella juvenil llega en un momento sensible en Chile, que vive un aumento desfavorido de una ola de violencia y de cosas indebidas del crimen al parecer organizado. Enhorabuena para el artista emergente mexicano que estará presente en el Festival de Viña del Mar. Deja tu like, suscríbete a este tu canal favorito, Lo Más Viral TV. Los espero, los espero por acá. Gracias, gracias. Nos vemos en una próxima emisión. Dios los bendiga. ¡Gracias!